Buenas y bienvenidos un día más a mi canal de Booktube, yo soy Lidia y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de mi wrap up de abril y mi TBR de mayo. Tenéis la versión más cortita de este vídeo en TikTok, que es donde estoy más activa, os dejo por aquí mi cuenta. Y ahí subo vídeos todos los días, pero como aquí no tengo minutos ilimitados, pues no puedo explayarme todo lo que me gustaría, así que os traigo el wrap up y el TBR, versión extendida. Antes de nada os comento que hay ahora mismo en mi Instagram un sorteo del libro Mala Fama, que me lo acabo de terminar y es una auténtica pasada, así que os lo veo también por aquí y el link abajo por si queréis ir a participar. Así que empezamos con mis lecturas de abril. Este mes he leído un total de 5 libros, aquí solo hay 4 porque uno lo tengo prestado, pero ahora os cuento. Estoy súper súper contenta con el número de libros que he leído este mes porque teniendo en cuenta que ha pasado la Semana Santa, he tenido un montón de exámenes y además ha sido a feria, que me he pasado 7 días sin leer nada, me parece que está genial. Y el primer libro que leí este mes es el único que no tengo en físico porque se lo he prestado a una amiga, ya os imagináis si me ha gustado o no, y es Cada Amanecer de Andrea Longarela. Es la segunda parte de la serie de Cada Atardecer, el cual tampoco tengo porque se lo he dejado a otra amiga, pero os dejo por aquí fotos, y es una biología brutal, o sea, os voy a contar un poco de qué va el primero para no haceros spoiler y convenceros para que lo leáis porque son una maravilla. En el primer libro tenemos como protagonistas a un grupo de amigas y cada una va a tener su historia de amor y vamos a ir siguiéndolas. Está muy guay porque tenemos como diferentes tipos de historia, entonces como que no te da tiempo a aburrirte. Y además está el punto de vista de todos los personajes, tanto masculinos como femeninos, de todas las relaciones que se leen en esos libros, y es una pasada. Tenemos un montón de secretos de salseo, mamarracheo también, también tenemos reflexiones profundas, esos libros lo tienen todo. Y al primero de ellos le di 4 estrellas, y sí que es verdad que al segundo le he dado 3,5, creo que me ha gustado igual más o menos. Lo que pasa es que como al primero le di 4, el segundo que ha sido como más cerrar las historias del primero, no me parecía coherente darle las 4 también. Entonces le he dado 3,5, pero porque yo soy un poco magnética, pero igualmente los dos me han encantado, me encanta cómo escribe Andrea, son una pasada esa biología y además se leen en nada, enganchan un montón y súper recomendados. Es que podría pasarme hablando de cada libro 50 minutos, pero voy a pasar al siguiente para no enrollarme más. En segundo lugar, este mes leí Cuando fuimos fugaces de Paula Ramos, y este libro también es una maravilla. Nos situamos en un pequeño pueblo costero de Almería, y allí vive Abba, nuestra protagonista, que por casualidad pues empezará a tener más contactos con Hugo, que es el chico malo de una banda, el líder de una banda de allí, del pueblo, y pues empezará a tener un romance. Y lo mejor de este libro es que nos va contando su historia de cuando eran más pequeños y se conocieron, y a la vez hace saldos temporales al presente, cuando se reencuentran, o sea, muy top. Esta historia va a ser una biología, y la segunda parte la vamos a tener el 1 de junio, no puedo esperar más, o sea, nada que salga, voy a ir a buscar mi libro, porque no, es que no puedo vivir sin saber qué es lo que pasa con estos protagonistas, estaba súper enganchada, también me lo leí súper rápido, es perfecto para esta época, porque tenemos vibes así de verano. Y en definitiva, muy muy recomendado, le he dado a este libro al final 4 estrellas y también súper top. Voy a ir dejando los libros por aquí, porque los tengo todos aquí encima y paso, pero os enseño la siguiente lectura de mi mes, que fue The Fine Print de Lauren Asher. Este libro es la primera parte de una serie de tres, que son la saga Dreamland Billionaires, y por ahora solo están publicados en inglés, pero tengo entendido que este primero lo sacan dentro de poco en español. Este libro me ha gustado bastante también, sí que es verdad que lo ha sido mi favorito de este mes, pero está muy correcto, tengo muchas ganas de seguir con esta serie, porque como tengo entendido de ver por YouTube y por TikTok, este es de los tres el peor, entre comillas, que aún así no es malo, entonces tengo muchas ganas de ver cómo son los siguientes, y hoy creo que voy a ir a comprar libros, y a lo mejor me compro el siguiente, lo dejo caer por aquí y ya os contaré. Yo cuento un poquito sobre el conflicto de esta serie, es que tenemos a tres hermanos, el primero que es el de este libro es Rowan, y ellos tras la muerte de su abuelo heredan el imperio billonario, que tenía este, y está compuesto por principalmente el parque de atracciones Dreamland, que es como un Disney, para que os hagáis una idea, es como un parque de atracciones Disney, pero Dreamland. ¿Qué pasa? Que estos no van a poder recibir su herencia hasta que completen una prueba que le ha dejado a su abuelo. En el caso de Rowan, este tiene que realizar como un proyecto de reforma para mejorar el parque, como remodelarlo en plan tocho, y si un consejo que ha elegido el propio abuelo lo acepta, pues entonces recibe su parte de la herencia. Pero por ejemplo, otro de los hermanos tiene que casarse, creo que era, no sé, no recuerdo, pero cosas muy random. Entonces tenemos como protagonista a Rowan y a Zara, que es una empleada del parque, a la que contratan en el departamento de creadores, que son básicamente los que se van a encargar de desarrollar una idea para presentar al consejo que decidirá si Rowan consigue su herencia o no. Se llevan fatal al principio, así que tenemos también un poco de enemies to lovers, también Grumpy Sunshine, porque creo que Rowan es el personaje más Grumpy que yo he leído en toda mi vida, y Zara es lo más Sunshine que hay, o sea, es literalmente un ser de luz, es morísima. Y al principio se llevan súper, súper, súper mal, pero claro, irán trabajando juntos, conociéndose un poco más, y pasarán cosas. Rowan es el típico personaje, moralmente gris, traducido, morally gray, y le adoro, o sea, es que es monísimo, y además tenemos en este libro el cliché de que él se enamora antes, que a mí me encanta, y además está como pico y para con ella, así que eso me flipa. Pero al final decidí darle a este libro 3,75 estrellas, creo que está muy bien. Para mí no llegó a ser un 4 estrellas, pero darle un 3 se me quedaba muy corto, y luego quise darle 3,5 y dije que en realidad al final me ha gustado mucho, así que lo dejé en 3,75, definitivamente voy a seguir con esta serie porque me ha gustado mucho como escribe la autora, y tengo muchas ganas de descubrir qué pasará con el resto de hermanos. Después de este libro llegó mi decepción del mes, que fue Reminders of Him de Colin Hoover. No tenía ni idea de qué libro leer, y os pregunté en una encuesta de Instagram cuál os gustaría que leyera, y todos me dijisteis que leyera Reminders of Him. ¿Cómo explicar que a mí este libro no me ha gustado? Nada. O sea, tampoco nada, pero sin más, o sea, irrelevante, y es una historia que literalmente olvidé justo después de leerla. Mi problema con este libro es que al principio me estaba gustando un montón, creo que tengo algunos clips grabados de otro vídeo diciendo que me estaba encantando, y es que me estaba encantando, pero como a partir de aquí, a partir de aquí más o menos, y hasta aquí, el libro para mí fue un auténtico tostón. O sea, era todo el rato seguir la vida de la protagonista fatal. Os comento de qué va este libro, y es que tenemos como protagonista a Kena, ni me he acordado del nombre. La protagonista de este libro es Kena, que lleva cinco años en la cárcel por haber matado accidentalmente al que era su pareja. Allí se enteró de que estaba embarazada, pero el bebé se lo quedaron los padres del que era su novio, y cinco años después regresa al pueblo donde viven para recuperar a su hija. El único punto de conexión que tiene Kena con su hija es Ledger, que era el mejor amigo de su novio fallecido, y el problema llega cuando el romance entre ellos hará que cada vez sea más difícil para Kena entrar en contacto con su hija. Me llamaba un montón la atención este libro, aunque es cierto que no es lo que suelo leer como un romance como tal, pero al principio estaba siendo súper interesante, no he podido parar de leer, realmente necesitaba saber qué es lo que iba a pasar con Kena y cómo iba a recuperar a su hija, pero toda la mitad del libro era como relleno todo el rato siguiendo lo que hacía ella en su día a día, me aburrió un montón, y sí que es verdad que al final remonto un montón, o sea, el final me gustó un montón y creo que está resuelto el libro súper súper bien, y por eso le di al final tres estrellas, porque tanto al principio como al final me gustaron mucho, pero sí que es verdad que me faltó bastante por el medio, porque me aburrió y como que se me quitaron las ganas de leerlo, y me dio mucha pena porque me lo habíais recomendado un montón, me habíais dicho que os encanta que es de vuestros libros favoritos, pero no ha sido para mí. Y por último terminé el mes leyendo un género nuevo, lo cual me ha hecho súper súper feliz, porque además me ha gustado bastante, y es que leí La última muerte de Woodrow Hill, este ha sido mi primer thriller en mi vida, y lo he disfrutado un montón. Sí que es verdad que creo que debería haber elegido como primer thriller algo un poco más corto, o sea, este libro es enorme, pero aún así me ha encantado. Nos situamos en Woodrow, un pueblo en el que hace 25 años hubo un asesinato, un secuestro de un niño pequeño y la desaparición de un adolescente. El sheriff del pueblo ha sospechado siempre del mismo grupo de chavales del pueblo, pero no se llegó a resolver el caso, así que se quedó ahí parado. Y 25 años después todo se reabre porque aparece uno de esos chavales muertos, asesinados, y además todos los demás reciben unas extrañas fotografías. Este libro me daba palos por todos lados, o sea, yo estaba leyéndolo y yo decía, ya está, ya sé lo que ha pasado, ya tengo mi teoría montada, 100% ha sido esto, y en una frase literalmente me desmontaba todos mis esquemas, y se me iban todas las teorías a tomar por saco. O sea, no he visto venir nada, en plan, a lo mejor es que yo soy tonta, pero yo es que, os lo juro, que es que no sabía por dónde me venían los palos. Y creo que al final resolví lo que estaba pasando, pero creo que no cuenta tampoco, porque literalmente lo desvelaron a la página siguiente. O sea que tampoco me siento muy orgullosa de mis labores como detective respecto a este libro, pero bueno, me ha encantado, o sea, me lo pasé súper bien leyéndolo, me pareció súper interesante la historia, a veces un poco creepy, pero igualmente me gustó muchísimo. Y lo que más me ha gustado de este libro es que me ha enganchado a un género nuevo, y tengo muchísimas ganas de seguir leyéndolo. Así que al final le di a este libro también 4 estrellas, sí que es cierto que no le voy a dar las 5, porque no ha sido un libro que me vaya a cambiar la vida, ni que vaya a ser uno de mis tops, pero lo he disfrutado un montón, me ha encantado la historia, y definitivamente si estás buscando un libro para empezar a leer thriller, esta es una muy buena opción. Esos han sido todos los libros que he leído en el mes de abril, así que ahora voy a pasar a enseñaros lo que planeo leer en el mes de mayo. Os presento mi TBR de mayo, el cual es imposible que me lea entero, o sea, literalmente no hay posibilidad de que me lea todo esto. Nunca sé si acceder o no a los vídeos de TBR, porque en realidad luego paso de mí misma, y acabo leyendo lo que me apetece en cada momento, así que ni siquiera sé cuál es el punto de grabar este vídeo, pero a vosotros os encanta ver lo que planeo leer, así que yo os lo sigo enseñando. Y estoy muy contenta porque hoy, día 3, ya me he terminado un libro, lo que pasa es que este vídeo no lo vais a ver hasta el domingo, pero ya he terminado de leer, mala fama, y me ha encantado. Ya hablaré de leer más en profundidad cuando toque el wrap-up del mes de mayo, pero os adelanto ya que es que ha sido una pasada esta lectura, me ha gustado un montón. Y como os decía al principio del vídeo, tenéis una sorpresita relacionada con este libro en mi Instagram, así que podéis ir a echarle un vistacito. Y ahora sí, paso a los libros que todavía no he acabado. En primer lugar, el que estoy leyendo actualmente, que es Magnolia Parks. Me está gustando muchísimo este libro, y al final le estoy dando largas porque no me quiero poner a leerlo, porque tengo muchísimas ganas de leerlo. O sea, de verdad, tengo muchísimas ganas de leer esa historia, pero me está costando tanto, porque está escrito en inglés británico y no estoy acostumbrada a leer este tipo de inglés, que se me está haciendo bola y no quiero que la historia no me guste por eso, entonces me da miedo y lo estoy aplazando. Pero este libro lo tengo que leer ya, yo a mi estante día, como desde enero-febrero, tengo muchísimas ganas de leerlo, pero eso, me da mucho miedo. Tampoco tengo mucha idea de qué va, llevo unas 40 páginas, y solo sé que es como un rollo Gossip Girl, pero versión británica, de relaciones tóxicas, o sea, no es un romance bonito para nada, por lo que tengo entendido. Y de verdad, es que a mí Gossip Girl me encanta, es de mis series favoritas, y he visto este libro tan recomendado, sobre todo por Sarah Caroli, que seguro que la conocéis. Es una booktuber muy popular por aquí, y yo la amo con todas mis fuerzas, es su libro favorito, entonces yo sé que me va a gustar, pero tengo que entenderlo. Entonces, está ahí. Siempre alterno un libro en inglés y un libro en español, normalmente leo un libro de español en mi casa y en mi tiempo libre, y el de inglés lo leo en clase, en el ordenador y tal. Entonces, el que quiero leerme este mes 100% es Book Lovers, de Emily Henry. Tengo mil mil ganas, porque esta autora también es súper, súper popular, y todo el mundo habla maravillas de ellas, y yo creo que este libro es como el que más se puede ajustar a mis gustos dentro de lo que he visto, de lo que tiene publicado. Tenemos un Enemies to Lovers, con temática de escritores, creo que los dos son escritores y se llevan fatal o algo, y la verdad que eso me llama muchísimo la atención, me encantan los libros que hablan de cosas, de libros, y encima si es Enemies to Lovers, es que es mi cliché favorito del mundo, pues yo me muero, pero tampoco sé mucho más. Tengo muchísimas ganas, y es que la portada me parece súper, súper bonita. Tengo muchísimas ganas de leer este libro, de verdad. Para el siguiente quiero hacer una aclaración. Llevo muchísimo tiempo leyendo romance, estuve leyendo thriller y antes también romance, y necesito fantasía, o sea, me encanta leer fantasía, y tengo muchísimas ganas de seguir con este género, porque realmente es de mis favoritos, pero no me apetecía leer algo nuevo, sino que me apetecía seguir con alguna de mis sagas, que tengo un poco abandonada desde hace un tiempo. Mi primera opción es empezar la precuela de una de mis sagas favoritas del mundo, que es de Sagricianiza, y sería leer Una sombra en las brasas, de Jennifer L. Almentrout. Me encantó de Sagricianiza, lo amo con todas mis fuerzas, y este libro yo sé, o sea, no tengo ningún tipo de duda que me va a encantar, pero es enorme, o sea, no sé cuántas páginas tiene. Tiene 800 páginas este libro, o sea, me da miedo porque sé que voy a tardar un montón en leerlo, y no quiero estancarme con él, pero igualmente me apetece un montón, y ya va tocando, o sea, literalmente tengo este libro en mi estantería desde Navidades, y todavía no lo he tocado, pero esa es una opción. Y mi segunda opción de fantasía es continuar con la saga de Trona y Cristal, y leer Reina de Sombras. Ahora mismo de lo que he publicado me falta por leer Reina de Sombras e Imperio de Tormenta. El 29 de mayo sale Torre del Alba, o sea, Torre del Alba hay que leerlo intercalado con Imperio de Tormenta, entonces es como el momento perfecto para leer Reina de Sombras, porque así cuando acabe el mes puedo empezar a leer Imperio de Tormenta y Torre del Alba juntos, y ya que solo me quede un libro de esta saga, porque es que esta saga es eterna, me encanta, pero por favor, necesito ya darme vidilla con ella. Me encanta esta historia, la estaba disfrutando muchísimo, pero paré de leer y ya no volví a ella, y me apetece un montón retomarla, además me está saliendo un montón de TikToks y de vídeos por aquí de esta saga, y me está dando muchísimo mono de seguirla, y la amo con todas mis fuerzas, pero igualmente es enorme, me da mucho miedo. En esta tenemos 735 páginas, nada menos, algo menos que una sombra en las brasas, pero igualmente un tocho más grande que mi cara, pero, bueno, es que me apetece un montón, leer este libro. Sobre estos dos, no creo que lea los dos, ni de broma, leeré uno de ellos, pero los pongo aquí como posibilidad de mi TBR, los dejo por aquí. El siguiente que me gustaría leer, y que probablemente sea mi próxima lectura, ahora os contaré en detalle, es El arte de ser nosotros de Inma Rubiales. Me apetece también muchísimo esta lectura, porque me la recomendáis muchísimo. En casi todos mis vídeos de TikTok, me decís que me tengo que leer este libro, entonces, pues, ya no sé qué es lo que tiene, pero quiero averiguarlo. También tengo mi estantería, Hasta que nos quedemos sin estrellas, que es el otro libro de la autora, pero nunca lo llegué a leer, me lo compré porque me ha llamado muchísimo la atención la sinopsis, pero se quedó ahí, y también lo tengo como en stand-by, pero yo creo que empezar con este va a ser una buena opción, porque me habéis dicho que os gusta más, así que estoy deseando leerlo. Y por último, en mi TBR para mayo está Donde todo brilla, de Alice Kellen, es la última novela de esta autora que me encanta, o sea, literalmente creo que no he leído nunca nada de Alice que no me haya gustado, y yo creo que este tampoco me va a decepcionar, es decir, Alice Kellen, todo lo que toca lo hace arte, así que seguro que va a ser una pasada. Este probablemente sea de todos el que menos ganas, entre comillas, tengo de leer, que aún así tengo muchas ganas de leerlo, pero es como probablemente el que acabe leyendo el último. Igualmente quiero leerlo, porque es que sé que me va a gustar, seguro. Y ahora os voy a contar el conflicto que me habéis causado vosotros, porque de verdad, es que no, quiero llorar. O sea, yo no tenía ni idea de qué leer después de Mala Fama, respecto al libro en español, porque en inglés sigo estancada en Magnolia Parks, pero no tenía ni idea de qué leer, y digo, voy a preguntarle a mis seguidores que nunca me fallan, y que me van a ayudar a elegir mi próxima lectura. Y os puse una encuesta de qué preferíais si que leyera Reina de Sombras o que leyera El Arte de Ser Nosotros. Claramente yo quería que saliera Reina de Sombras, o sea, yo estaba rezando porque saliera Reina de Sombras y no sé para qué os pregunto, porque yo sabía que ibas a elegir El Arte de Ser Nosotros. O sea, no sé qué se me pasó a mí por la cabeza cuando puse esa encuesta en Instagram, pero obviamente va ganando El Arte de Ser Nosotros y además por goleado. O sea, creo que tiene como ciento y pico de votos y este tiene setenta a lo mejor. No sé. Ahora voy a tener que leer El Arte de Ser Nosotros, que también tengo muchas ganas, pero es que quiero leer fantasía. Y ahora estoy en conflicto, pero bueno, ya os contaré qué tal. Sé que me va a encantar, así que no creo que me arrepienta después de leerme este, pero me quedo con la espinita de haber leído Reina de Sombras, así que probablemente sea el siguiente que lea después de este, porque de verdad tengo muchísimas ganas de seguir con fantasía. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios si os gusta que haga la versión extendida de estos vídeos por aquí, o si preferís que la haga solo en TikTok y punto, yo al final me debo a vosotros, así que ya hago lo que más os guste. Si os ha gustado el vídeo podéis dejarme un like y algún comentario diciéndome qué os parece, feedback, lo que os apetezca. Y si queréis ver más vídeos míos podéis también suscribiros al canal. Y por último os comento que también podéis ir a seguirme en Instagram y en TikTok que estoy más activa que por aquí, la verdad. Así que nada, nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo y un besito.